Ese es uno de los escándalos que de verdad fue fuerte, ¿no es así? Mi querida Maxime y Gustavo, ¿qué nos tienen que decir al respecto de esto de la Trevi? Exactamente, Marquito, exactamente. Un escándalo que llamó mucho la atención a principios de esta década fue el de Clan de Gloria y Sergio Androide. Pues sí, hombre, qué caso, ¿verdad, Maxime? Este tipo, este Sergio, ¿verdad? Que cuántas muchachitas terminó embarazando, ¿no? Sí, dicen que le decían diógenes. Sí, bueno, pero eso creo que se le decían en olor al dios griego. No, porque diógenes a Gloria, diógenes a las hermanas de la cuesta y diógenes a toda la que pudo. Ay, hombre, este Sergio ya rodeado de tanta muchachita guapa, ha de haber vivido en la Gloria. No, más bien vivió de la Gloria. Pues sí, pero dicen que Gloria y Sergio Androide se reencontraron hace poco. ¿Qué les parece si vamos a verlo, mi querida Maxime? Me parece, vamos, vamos, vamos a verlo. Muchas gracias, adelante. Adelante, están al aire. Qué bárbaro. Oye, este, estupendo, ¿verdad? Estupendo, 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 ¿verdad? Porque, bueno, pues es algo así como Sergio el Bailador, ¿no? ¿Y por qué Sergio el Bailador? Pues básicamente porque se los bailó con la lana todos, pero le hicieron muy bien. ¿Qué te parece? No, bueno, y antes de Gloria, Sergio se bailó a cristal. ¿Ah, sí? ¿Y después? No, pues no sé. No, pues es que ella sí no la vio venir, ¿no? Básicamente. Es que en serio, tu programa es de chismes muy malos y muy feos. Mi programa es de información, tu programa es una porquería. Mira, perdóname, Maxime, yo creo que tú estás en un error. No, es que no me gusta, yo informo. Así es de que, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Mejor vamos con Marquito, no, vamos con Marquito mejor. Mira, mira, Maxime, permíteme, permíteme. No, no me gusta.